Sí, nosotros queremos un gobierno con Estado presente en todos los estados sociales, tratando de tener un Estado que pueda articular los diversos intereses que tiene la sociedad. En eso estamos tratando de fortalecer las empresas que tiene Estado. El Estado tiene en este momento casi 30 empresas, empresas que son absolutamente superhabitarias, como el tema Banco de Ocas, la empresa de energía, la empresa de agua, la empresa de internet para todo, la empresa de reservas de arco, la empresa de LARC, que es una empresa que fabrica paneles solares y que fabrica también el sistema de iluminación de LED. Por eso tenemos la empresa de Vitimilico, la empresa de Pasa, de pistachos, tenemos empresas ganaderas, tenemos tres cabañas, una cabaña de brango, otra cabaña de raso y una cabaña de murray, donde ahí queremos generar genéticas para mejorar la calidad y la genética de todo el ganado bovino de nuestra provincia, que eso significa divisa, significa mejorar la productividad de nuestro ganadero. Entonces eso tenemos un Estado presente y tratado de hacer, para empezar,